Si los Estados Unidos no nos ayuda a resolver este problema, hoy en 5 o en 10 años va a ser mucho más costoso para los Estados Unidos de América y para la región. Este sistema perverso que hoy funciona en Cuba y en Venezuela podría perfectamente, aunque parezca mentira, funcionar en México, en Colombia, en Nicaragua y en cualquier parte de Latinoamérica. Tanto el gobernador como yo estamos muy comprometidos con el tema de Venezuela. En uno de los primeros actos que hizo el gobernador firmó una resolución a favor de lo que es la democracia y la libertad en Venezuela. Eso es algo que él está muy comprometido. Él ha visto la tragedia que está sucediendo con nuestros hermanos y hermanas en Venezuela. Lo que hemos visto, los niños sin alimentos, las personas que están desaparecidas. Y eso es algo que él está muy comprometido. El Estado de la Florida se une a nuestros hermanos y estamos a favor de la democracia. No vamos a hacer conflictos en el gobierno de Maduro y esperamos el día que ya los finales de días de Maduro ya se están contando. No vamos a hacer conflictos en la democracia.